Imagínese correr, caminar o rodar en bicicleta 800 millas en un día. Imposible, ¿verdad? Pero, ¿y si lo haciéramos juntos? El siguiente octubre, lo solicitamos que participe en un recorrido del Sendero Arizona por medio de correr, bicicletear o ser en dismo. 800 millas de México a Utah. Juntos, lo podemos lograr.